Hola, buenos días. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Milagros Ortega Carrera. Milagros, ¿de dónde eres? De Cádiz, Jerez de la Frontera. De Cádiz, muy bien. ¿Y tienes familia aquí en Madrid? No, está todo allí. ¿Tienes hijos? No. No tienes hijos. ¿Estás soltera? Sí. Vale, ¿y qué edad tienes? 27 años. 27 años, vale. Pero 27 años con una larga experiencia. Sí, bastante. A ver, ¿cuál ha sido tu último trabajo? Mi último trabajo ha sido en una casa interna con dos niñas gemelas recién nacidas y un niño de 7 años. ¿Y cuánto tiempo has estado? He estado durante 4 años con ellos. ¿4 años? Muy bien. ¿Y por qué se terminó ese trabajo? Al señor le trasladaron a otra ciudad y yo decidí que no me quería ir porque era en Barcelona y me gustaba en Madrid. Muy bien. Vale, y anteriormente me has comentado que estuviste también de interna en Cádiz. Sí, anteriormente estuve de interna en Cádiz con una familia que se componía de la pareja más dos niños, uno de 3 años, otro de 4 y una niña recién nacida. Muy bien. ¿Y aquí cuánto tiempo has estado? Estuvimos 3 años con ellos. ¿Y por qué se terminó? Porque, bueno, cosas personales, porque me iba a casar, pero al final no me casé porque decidí que no era el hombre vivir. Muy bien. Vale. ¿Y anteriormente también has estado de externa? Estuve de externa con otra familia que se componía también de la pareja y dos niñas. Una de unos 3 años o 4, no me acuerdo muy bien, y la otra era la recién nacida y prematura. Con ellos estuve también unos 3 años y, bueno, me fui de ahí realmente porque contaba más en otro sitio y porque ella dejó de trabajar y no lo hace falta. Ese fue uno de los primeros trabajos. Sí, ese fue el primer trabajo. Vale. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Qué puedes cocinar? Bueno... Vale. ¿Y la plancha qué tal se te da? ¿Puedes planchar prendas delicadas, besedas? Sí, teniendo cuidado en vasos paños. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta pasear, me gusta leer, estar tranquila en meditación, viendo la tele, dar un paseo, si tengo la acción de poder ir al gimnasio, puedo apuntarme, cosas así, tranquilos. ¿Cómo eres? ¿Cómo es Mirandos? Me considero una persona simpática, agradable, educada y no sé. Me has dicho que te gustan mucho los niños. Sí, me encantan los niños. Muy bien. Me gustan mucho los niños. Pues muchísimas gracias por venir. Nada, hasta luego.